Ponla aquí. Vale. ¿Lo saco? No. No lo saco. Pues no lo saco. Puede ser. Pues nada. Llevo tiempo sin pasar por aquí, porque si me he perdido, tengo una pregunta para antes. Pero tiene que ser propiedad, pues hablaré a Leroni. Por Instagram. Toma. Vale. La de Azelgas esta ya haciéndola, ¿no? Sí, ya te la doy. Vale. Secretario y tres. A ver si lo hago sin quemarme, Chad. Bueno. ¿Lo haré sin quemarme? Bueno. Venga, vale. Me sirve. Y esta está aquí. Bueno. Está bien. Luego, ¿las cucharas las ponen ellos, no? Sí, pero por respuesta es que tú si quieres. ¿Se lo hago yo? Vale. ¿Dónde están las cucharas? Y lo... ¿Fadez tiene copy? Pues no sé. No, porque es todo nightcore. ¿Por qué un husky con el calor que hace aquí? Los huskies, aunque vosotros no lo creáis, tienen doble capa de pelo. Y aguantan bastante bien el calor. ¿Eso ha salido? ¿Lo habéis hecho y lo ha salido? ¿Y por qué yo no me he enterado? Bueno, deja. ¿Y eso lo estáis haciendo ahora? ¿Pero os lo ha pedido vuestra madre? ¿Y yo dónde estaba que no me he enterado? No puede ser. Es que no puede ser, o sea... ¿Y al menos a mi mundo? Joder, pues es más complicado de lo que parece. El trabajo consiste en que no te saltes. Solo. Vale, secretario y para la... Tres. ¿Sí? ¿Te lo he preparado bien con los platos y el trabajo? Ole. ¿Cómo ha baldito? Muy bien, Johnny. La verdad es que muy, muy bien. Está en casa hoy, no lo hemos traído. Es el primer día que se queda solito, pero es que no lo podemos traer. Voy. Paso, que vaya ardiendo. Cuidado, cariño. Bueno, voy por el otro lado.